Una de las personalidades más populares del mundo del espectáculo es Jorge el Burro Van Ranking, quien constantemente da de qué hablar, pues suele ser muy transparente al momento de contar cosas de su vida. Un ejemplo de ello es lo que sucedió en su nuevo espacio televisivo Ponga y la cola al burro en el matutino de Televisa. Recientemente, Van Ranking confesó para todo su público cuál fue uno de los momentos más fuertes que ha tenido que vivir, y que hasta el día de hoy le sigue pesando, no le dijo a su padre cuánto lo amó, y cuando por fin se atrevió ya era demasiado tarde, había fallecido. Jorge se abrió con los televidentes y narró la experiencia que supuso aquel día, cuando el corazón de su padre dejó de latir y él se acercó para levantar la sábana con la que estaba tapado, le dio un beso lleno de amor y le expresó todo el afecto que siempre sintió por él. El burro contó que a partir de ese momento se prometió que eso no le volvería a pasar, mucho menos con sus hijas, por lo que ahora aprovecha cada momento al máximo, y no pierde la oportunidad de externarles todo el amor que siente por ellas, ya que refirió que las considera su motor para ser un mejor padre y persona. Hasta el momento no son muchas cosas las que se saben del burro, pero con este espacio tiene la oportunidad de expresar su humanidad, ya que para todos es claro que en cada oportunidad Van Ranking demuestra el gran corazón que tiene. Con información de TV Notas, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!